y y os voy a enseñar una cosa rápida antes de irnos al descanso y enlacemos súper bien porque ya los siguientes pasará sketch os habéis fijado esto igual lo conocéis pero que he puesto una frase una muy mala práctica que se puede hacer es un árbol aquí de un iphone 8 y esto va a ser una aplicación de contenido y aquí tengo el título aquí tengo el título lo voy a poner aquí y entonces esto es esto simulado y hacemos lo que siempre nos sale y nos pide el cuerpo que es aporrear el pecado ya no esperábamos esperábamos pero total como es texto simulado de verdad como eso luego lo tenemos que sustituir eso visualmente queda mal eso visualmente a nuestra mente le da un jamacú le le sugiere caos porque porque son una serie de carácteres que no tienen nada que ver que no tienen ningún tipo de componencia en nada y no le dan ningún tipo de belleza este texto con lo que hay algo que los diseñadores tenemos que es en la frase de esa que seguro no suena del lorem y que es un texto ya preestablecido que está pensado veis que una de las cosas que es absolutamente agobiante aquí es el tema de los espacios y aquí no tengo una longitud de carácteres lógica no tengo una longitud de párrafos lógica en cambio este texto simulado es armónico si eres más lejos de acuerdo con lo que siempre podéis os recomiendo que utilicéis lorem ipsum o alguno de esos porque en los últimos dos minutos que nos quedan tenemos muchos tipos de lorem ipsum que comentando como por ejemplo el chiquito ipsum que esto a ver depende como se veis con el cliente también os lo digo ok quiero un párrafo dos párrafos tres párrafos y no quiero un fistum o el latín pues lo tengo en fistum me lo copio ya no puedo poner en mi aplicación pero claro lo de un fistum ante tecan por la gloria de mi madre con el mortal a ver realmente lo sé bien tenéis una web que es un punto tenéis un montón hay plugins que son generadores de lorem ipsum es muy curioso nunca me he instalado un plugin de estos siempre me voy a la web y ganaría tiempo en mi vida pero bueno entonces tú le dices perdón que es muy rápida es la costumbre que extensión de texto que no quiero párrafos quiero palabras quiero más quiero listas quiero lo que sea y qué número quiero tres párrafos y que empiece por lo de mix un vale genera menos ok ya tengo un texto de tres párrafos con lo de mix un un me lo llevo aquí ya tengo un texto visualmente armónico no